Con el permiso y la representación del ciudadano contador público, Heriberto Tavares Cisneros, presidente municipal constitucional de nuestro municipio de Atoyac, quien le envía por mi conducto un saludo muy fraternal. Con el permiso del cuerpo, el inicio, regidoras, regidores de la comuna toyaquense. Con la representación de Iván Villanueva Rodríguez, director del Instituto Municipal de la Juventud en Chilpancingo y quien viene desde luego a dar fe de este acontecimiento juvenil. El gobierno municipal que encabeza Heriberto Tavares Cisneros no solo le preocupa el campo, no solo le preocupa la economía del municipio, no solo le preocupa la obra y no solamente le preocupan las amas de casa, las mujeres solteras. En sí, el gobierno municipal, en plena coordinación con el cuerpo de regidores y el síndico procurador coordinados con el primer edil, su preocupación también es atender a la juventud, a los jóvenes con un aspecto mucho más prioritario. Prueba de ello, que la Dirección General de Desarrollo Social y en el departamento que de ahí depende, que es la juventud, se atiende y se buscan los mecanismos para que hoy los jóvenes del municipio de Atoyar puedan portar esa tarjeta que en minutos después se les va a entregar a cada uno de ustedes. Esa tarjeta donde podrán ir a establecimientos y poder obtener descuentos significativos. La juventud del municipio de Atoyar sabemos que en su mayoría dedicados académicamente a sus estudios, es una manera de la gestión que hace este gobierno para hacerles llegar una motivación y puedan, en parte, lenguar algunos de los problemas en su bolsillo, porque esa tarjeta significará un descuento en las compras y en su momento el departamento de la juventud les dará la información a detalle cómo va a funcionar en el municipio de Atoyar. En un gobierno amigo, los funcionarios, los servidores públicos, también debemos de ser amigos de la población en general. Son las órdenes que dicta el presidente municipal, Ediberto Tavares Cisneros. Y así lo tenemos que hacer, de una manera amable, de una manera atenta, pero también pedirle a nuestros jóvenes que allá, en sus planteles educativos, den lo mejor de sí, para que Atoyar, a través de los niveles educativos y de la preparación académica, podamos juntos encontrar el progreso y la superación que tanto requiere nuestro municipio. Debemos de pasar de aquellos niveles nada agradables en el aprovechamiento educativo a ocupar los mejores niveles, porque en Atoyar hay gente de alta calidad, hay gente inteligente, y la pobreza únicamente la vamos a poder combatir con los estudios. Esa es la clave del éxito. Y juntos, creo, estoy seguro que lo vamos a lograr. Les felicito y a cada uno de los integrantes de esta mesa del presidio, les doy la más cordial bienvenida. El saludo del presidente a todos ustedes, y enhorabuena, muchas felicidades, bienvenidos jóvenes estudiantes, y que los aplausos sean para ustedes. Muchas gracias. Buenos días, compañeros regidores, señor representante del presidente municipal. Antes de proceder a la clausura, permítanme hacer el siguiente comentario. Es sumamente importante fomentar acciones como estas que beneficien a los jóvenes estudiantes, porque, como bien decía y me antecedió en el uso de la palabra, es solamente con educación, como nuestro país, como nuestro municipio, como nuestro estado, saldrá adelante. El presidente municipal, Eliberto Tavares Esneros, tiene un compromiso personal con el pueblo de Atoyac, en el sentido de impulsar acciones que beneficien no solo a los estudiantes, sino también a los campesinos, a las amas de casa, a las madres solteras, en fin. Correspondamos, correspondan ustedes a estos apoyos, perseverando en el estudio, perseverando en su preparación, que finalmente será en beneficio de ustedes mismos. Quiero insistir en que solamente con la educación, solamente con el compromiso personal que cada uno de ustedes tenga consigo mismo, con la necesidad de aprender, de cultivarse y de superarse, podrán alcanzar mejores niveles de vida, ustedes y su familia. Bien, siendo las 11 de la mañana, con 7 minutos, en nombre del señor presidente municipal, Eliberto Tavares Esneros, en nombre del cabildo que le acompaña, declaro formalmente clausurado este evento, y que sea para bien de ustedes, para bien del municipio, para bien de sus familiares. Muchas gracias. Profesor Jesús Margarito Solís Radilla, director de Juventud. Así es, ahorita se está manejando en la dirección de la juventud, y se ha gestionado un programa federal que se llama Tarjeta Poder Joven. El día de hoy se realizó un evento aquí en la cabaña de Chacultepec, donde se entregaron cerca de 225 tarjetas de descuento, que serán útiles para el descuento y ayudar a la economía familiar de las personas que radican aquí en el municipio. Esta tarjeta o este programa federal funciona, como lo dice el nombre, de manera federal en todo nuestro país. Hay cerca de 500 tiendas o cadenas que se manejan a nivel nacional, y que lamentablemente en nuestro municipio no la tenemos, pero como ayuntamiento y dirección de la juventud, nos dimos a la tarea de hacer convenios con tiendas locales o establecimientos, en la cual tenemos solo 20 negocios establecidos, que harán inicio, y que posteriormente se irán aumentando mensualmente de 5 a 10 tiendas locales. Esta tarjeta será funcional en todo el estado y en todo el país, donde ellos se acerquen, por decir un ejemplo, la ciudad de Chilpancingo cuenta con 200 establecimientos, donde ellos pueden asistir y ahí se les puede hacer el descuento. Si salen a algún estado, de igual forma, presentar su tarjeta con su identificación oficial, y le harán el respectivo descuento, que varía desde el 5% hasta el 25%.